Comiendo sano, eliminando las grasas, comiendo más vegetales, verduras, frutas, de esa manera nos cuidamos nosotros. Comer sano ahorita más que todo y frutas, verduras, ensaladas de perros, todo eso. Tratando de no tener problemas y bien despejadito siempre en la vida, sin pensar mal en nadie y estar todo bien en la vida. Buenos caminos de vez en cuando, buenas dietas, poca sal, poca grasa y eso. Comer sano, eso es fundamental en la dieta, digamos en la salud, en el cuidado cardiovascular. Hoy en día está demostrado que el hacer ejercicio es fundamental para la salud cardiovascular. La American Heart Association hace unos 7, 8 años atrás señaló que no hacer ejercicio equivalía a fumar cigarrillo. Y sabemos todos que el cigarrillo es sumamente dañino y deleterio para la salud cardiovascular. De manera que el ejercicio y la alimentación son fundamentales.